7 de la mañana ya con 3 minutos 7 con 3 minutos a esta hora hacemos ya contacto con nuestro invitado el señor doctor diego núñez doctor a ver si nos da un comprendido si nos está escuchando bienvenido muy buenos días hola buenos días a todas todos gracias por esta invitación en primer lugar qué gusto estar con usted porque justamente yo tengo un tío ángel núñez que fue juez en chimborazo qué gusto estar con usted gracias doctor qué gusto para nosotros también como medio de comunicación poderlo tener en ecuador amazónico al día doctor el pleno de la asamblea nacional está convocando para mañana sábado 4 de marzo a partir de las 8 horas para conocer y debatir y resolver sobre el informe aprobado por la comisión de la verdad justicia y lucha contra la corrupción en el que recomienda enjuiciar políticamente al presidente de la república doctor de acuerdo a este informe que me imagino ya es público usted lo ha revisado cuáles son las causales en que presuntamente incurrió el presidente de la república ok en primer lugar creo que debemos partir de dos perspectivas una del tipo convencional y una del tipo constitucional porque digo convencional porque el ecuador en 1984 ratificó los artículos 45 y 62 de la convención americana de derechos humanos esto implicó que tiene que estar sujeto a los pronunciamientos de la comisión interamericana de derechos humanos y a los pronunciamientos de la corte interamericana de derechos humanos y en este sentido en la corte interamericana de derechos humanos si ha tenido pronunciamientos sobre este tipo de procesos políticos en el caso tribunal constitucional versus perú el la corte interamericana de derechos humanos ya determinó que es absolutamente necesario que incluso en estos procedimientos del tipo políticos se tienen que seguir las reglas del debido proceso esto en cuanto a la convención americana de derechos humanos desde la perspectiva constitucional el ecuador se ha adscrito a un estado constitucional de derechos de justicia esto implica que existe una constitucionalización de todo procedimiento incluso el político e incluso la necesidad de un control constitucional ahora pasemos a las reglas que corresponden para este procedimiento que estamos señalando verdad entonces él básicamente la regla que nos nos ocupa en este momento es el artículo ciento veintinueve de la constitución que se refiere justamente al enjuiciamiento político y en este sentido existe una serie de parámetros que se deben seguir verdad entonces el primer punto es que esta comisión está lo que ha hecho es entregar un insumo a la asamblea nacional para que sea la asamblea nacional la que se pronuncie verdad entonces en este en este sentido el primer paso es que esta esta comisión él pues va a poner el día de mañana el conocimiento y luego una una bancada o el un grupo legislativo que al menos con cuarenta y seis votos deben presentar el pedido de un enjuiciamiento político verdad entonces primero cuarenta y seis votos que se le entregará al cal verdad este consejo administrativo de la legislatura entonces pasará a iniciar el procedimiento luego el con este informe y este pedido que ha hecho la bancada con cuarenta y seis votos tiene que pasar a un proceso de admisibilidad por parte de la corte constitucional verdad entonces luego la corte constitucional tendrá seis días para pronunciarse sobre un nivel de admisibilidad en ese sentido claro la corte constitucional revisará la forma el el pedido si la la solicitud ha sido propuesta conforme a los a los estándares si es que se puede justificar la singularización de esta infracción y si por lo tanto es procedente el juicio el enjuiciamiento político verdad entonces en ese sentido el hay que analizar si es que la corte va a pasar este informe y otro otro elemento que habría que analizar es el estándar mínimo de motivación la constitución en el artículo setenta y seis siete letra l ha determinado que toda autoridad pública debe cumplir con un estándar mínimo de motivación y de lo contrario si es que no motivan su acto resolución o decisión será nula verdad entonces en ese sentido el estándar de motivación la corte también ha señalado que existe un parámetro mínimo que es es señalar al menos cuáles son unas premisas del tipo fácticas premisas del tipo normativas y una explicación de cómo podría llegarse entonces a la consecuencia jurídica en este sentido de lo que he podido revisar el informe me parece que no cumple con el estándar de motivación y en ese sentido pues el la corte será la que revisará si es que se cumple con ese estándar de motivación y si encaja en lo que en la constitución establecido como los parámetros para que proceda este enjuiciamiento político eso significa doctor que hay algunos filtros que tiene que pasar el pedido del juicio político usted ya nos estaba indicando todos estos filtros y el último es el que va a la corte constitucional y también ahí la corte cuáles son los puntos que revisa la corte constitucional para emitir el dictamen básicamente si la solicitud ha sido propuesta conforme a la constitución entonces esto sería que si se llegue las reglas del artículo 129 de la constitución en este sentido también si se singulariza cuál es la infracción que se está imputando y si es que se justifica de alguna manera que encaja en esta en esta causal y por lo tanto la consecuencia será si es cede o no la el enjuiciamiento político ahora creo que en este punto sería entonces conveniente revisar lo que señala el artículo 129 de la constitución que se refiere a las causales verdad y tenemos básicamente tres uno que sea por delitos contra la seguridad del estado dos que sean por delitos de confusión cohecho peculado o enriquecimiento ilícito y tres por delitos de genocidio tortura desaparición forzada de personas secuestro homicidio o por razones políticas o de conciencia ahora aquí también hay un parámetro interesante que señala el artículo 129 y es que para el inicio del juicio político no se requiere del enjuiciamiento penal previo entonces en este sentido claro como el lo que se está revisando es un ámbito del tipo político no hace falta no no es como necesita cosa juzgada del tipo penal o del tipo judicial para proceder entonces estos puntos la corte revisará desde una perspectiva formal si es que el el pedido cumple con estos parámetros verdad entonces en ese sentido la corte ha dicho no más bien la constitución el artículo 129 dice para proceder esto la corte revisará estos puntos pero no necesariamente tiene que haber un enjuiciamiento penal previo si no procede la corte que es la decisión que toma así en este sentido lo que decía yo al inicio tenemos dos estándares el convencional y el constitucional en el constitucional básicamente hablamos de que siempre va a haber un control de constitucionalidad en un estado constitucional de derechos y justicia es imposible que no haya un espacio de control constitucional y claro como como es en este caso como lo señala el artículo 129 en la corte constitucional tendrá la posibilidad de revisar este esta esta este pedido de de enjuiciamiento político claro en pensando desde una perspectiva de estándares de frenos contrapesos verdad de evitar que se que se utilice arbitrariamente este este tipo de enjuiciamientos políticos entonces claro en este sentido el en la admisibilidad de la corte constitucional le le establece una una garantía de racionalidad al momento de utilizar las herramientas del tipo políticas verdad entonces en en este sentido el de cierta forma el creo que la asamblea tendría que hacer un mejor trabajo si es que desea pasar este tipo de este tipo de enjuiciamientos políticos porque el estándar que tiene la corte constitucional es absolutamente elevado y en este sentido claro si es que los asambleístas hacen un trabajo pésimo pues no vamos a tener un no va a pasar definitivamente ese 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 este filtro de admisibilidad ahora también con una perspectiva qué pasaría si es que pasa el filtro de la corte constitucional también tiene que seguir las reglas del debido proceso posteriormente habrá 30 días para poder hacer el tema del del enjuiciamiento político en donde habrá un 10 días para que el presidente presente sus elementos de descargo habrán 10 días justamente para la actuación de pruebas y 10 días finalmente para la elaboración de este de este informe final del de la comisión que hable sobre el enjuiciamiento político posteriormente es eso de estos de estos 30 días se tendrá que poner en conocimiento del pleno de la asamblea legislativa en este informe con los con todos los descargos con todos los cargos con toda la elaboración de los informes y donde se presentará y tendrán tiempo adicional en aproximadamente de dos horas y dos horas para que el se presente el informe al pleno de la de la asamblea legislativa y también para que el presidente haga un uso de descargo finalmente ante la legislatura y finalmente se requerirá de el dos terceras partes de la asamblea para decidir el la destitución del presidente entonces estamos hablando de 92 votos que se requerirían para el la terminación entonces la destitución del presidente doctor finalmente ya su criterio personal que revisó usted el informe reúne los requisitos de las causales 1 y 2 del artículo 129 de la constitución para poder llevar a juicio político al presidente en bueno personalmente creo que el estándar de motivación es mucho más alto yo considero que la asamblea tenía que haber hecho un mejor trabajo para si es que buscaba justamente el el paso a un juicio político creo que el informe no es lo suficientemente bien elaborado en vamos a ver qué es lo que dice la corte pero ya se puede ver que formalmente no cumple con un estándar mínimo de motivación doctor queremos agradecerle y gracias por aceptar la entrevista gracias mi estimado ángel solo me permite unas dos palabritas nada más como no claro doctor sí únicamente recordarles también que soy docente del instituto alto estudios nacionales y que nos encontramos justamente en este momento abierta la oferta académica y en este sentido invitarles a los radioescuchas a los que están presentes a que revisen la página web del día en el estamos en este momento haciendo nuestra oferta académica están abiertas cuatro tres maestrías y una especialización en derecho y en en otras en otras áreas del del mundo público a los que les interese muchas gracias por su espacio no a usted doctor diego núñez el magíster en derecho con mención en política jurisdiccional y docente de y en la universidad de altos estudios que tiene nuestro estado ecuatoriano brillante la explicación del doctor y ahí está ya las primeras apreciaciones amigos oyentes en cuanto al informe al informe de la comisión de justicia y la verdad ya y hay reparos y hay observaciones de carácter jurídico y claro tendrá la corte constitucional que con altos estándares como nos dijo diego tomaron las decisiones que mejor convengan ya en materia de derecho y en materia especialmente de constitución y